Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los mitos alimentarios, saber cuáles son verdad, cuáles son mentiras, para tratar de llevar una vida más saludable. La alimentación es un tema de gran interés a lo largo de la historia. Este interés, unido a cierta ignorancia o cierta falta de conocimiento, ha llevado al desarrollo de errores y de mitos que han provocado un cambio en el comportamiento de los hábitos alimentarios de cada persona. La alimentación constituye un hecho fundamental, ya sea biológico, cultural, y se ha extendido a lo largo de toda la sociedad y se van transmitiendo estas opiniones y estas creencias a través del boca a boca, que es a través de vecinos, de amigos, de familiares, y si no, a través de los medios de comunicación, ya sea internet o publicidades en la que estamos sometidos, que ha provocado esta consecuencia de los mitos. Y estos mitos no tienen ninguna fuente de aval científico, entonces no son seguros. Y al ser inofensivos, es muy perjudicial, en este caso alimentario, para la salud. Vamos a ir nombrando algunos de los mitos más destacados, más importantes que uno escucha a diario. Uno de ellos es el saltarse una comida para adelgazar, o sea, no hago el desayuno, no hago la cena, evito comer más cantidad, entonces adelgazo. La verdad que es un error que uno escucha a diario y es un mal hábito. ¿Por qué? Porque debemos consumir y realizar las cuatro comidas diarias, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena, y le anexamos opcionalmente las colaciones, media mañana y media tarde. Comer varias veces en el día lo que va a evitar es el hambre excesivo. Entonces, evitamos que en una comida comamos el doble o el triple de que no lo consumimos en el momento oportuno. A veces uno dice, bueno, ayer, por ejemplo, fue un día que comí mucha cantidad, entonces al día después no consumo nada. Es de error también, lo que debemos consumir es algo más liviano, menor porción, por lo menos hacer las cuatro comidas diarias. Esas no las debemos evitar porque las necesitamos para poder llevar una vida más saludable y poder seguir las tareas que tenemos a diario. Bien, otro mito que tenemos, bueno, que mi exceso de peso es por tener retención de líquido. Lo que tenemos es exceso de grasa, no tenemos exceso de líquido. Por eso uno generalmente lo que hace es consumir diurético. Entonces, lo que debemos hacer, tratar de evitarlo, si en el caso de consumirlo, que sea por prescripción médica. Cuando vamos a hacer una actividad, vemos que transpiramos un montón, entonces decimos, ya que me grasa. No, o sea, entonces decimos, bajamos de peso. Lo que hacemos es perder líquido, pero a la hora de volver a consumir líquido, volvemos a retomar esos líquidos perdidos. Un mito que, bueno, que escucho a diario es, yo consumo todos alimentos light. Sí, bueno, consumimos, pero eso no quiere decir que nos bajamos de peso rápidamente o no tengamos un límite de consumo. Que sean light, que sean bajo cero, que sean diet, no quiere decir que sean cero calorías. Tienen una mínima proporción, están eliminados, ese nutriente, ese componente. Pero, o sea, tampoco es abusarnos de esos alimentos light. Bien, o por lo menos decir, no consumo este alimento porque no es light, pero no consumo porque me va a engordar o me va a caer mal. No hay ningún alimento malo, no hay ningún alimento bueno. Lo que hace es el consumo que tenemos a diario, el que hace que nos aumente de peso. Entonces, siempre recalco, controlar la cantidad, la porción y ver la calidad y el tipo de alimentos que vamos a consumir. Bien, ¿para qué? Para poder llevar una alimentación, una nutrición equilibrada. El tema de las vitaminas, de los suplementos, no nos engordan, pero tampoco es de consumo diario. Siempre hay que tener una prescripción médica para tratar de consumirlo cuando hay una deficiencia clara, sino no es necesario el consumo de suplementos. El tema de, por ejemplo, el agua engorda, el tema del agua no engorda porque es un nutriente calórico, no tiene aporte de calorías. Lo que sí, tampoco, digamos, consumirlo siempre para un fundamento importante que es para hidratarnos, consumirlos antes, durante y después de cada comida. En el caso de tratamientos para bajar de peso, se los recomienda antes de cada comida para evitar el hambre con exceso, entonces nos da más saciedad. Uno de los mitos que tiene también mala prensa es los hidratos de carbono. No consumo porque me van a aumentar de peso. En realidad, el suprimirlo, ¿qué va a hacer? Nos va a crear más adicción. Entonces, a la hora de presentarnos un alimento que tiene hidrato, lo que vamos a hacer es una ansiedad excesiva, entonces nos comemos más cantidad. Por eso es no suprimirlo, sino moderar la porción. Porque el tema de hidrato es muy importante porque es un aporte de energía y lo necesitamos sí o sí en la alimentación diaria. Lo que sí siempre recomiendo es que eso es el aporte de hidrato, por ejemplo, de pan o de galletita o de algún tipo de pasta que sean integrales por el aporte de fibras. Bien, el tema de tostadas. No consumo pan, pero consumo tostadas. Es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es tratar de sacarle la humedad a través de la evaporación, pero el aporte calórico es igual. El tema de las frutas. Uno de los mitos que más escuchamos es el tema de la banana. No consumo banana porque me engorda. En realidad es la cantidad y el consumo que tenemos a diario. Tampoco es cuestión de comer en el día tres bananas por día. O sea, no, es tratar de consumir variado, que sea otro tipo de fruta para poder consumir. Porque el tema de banana tiene mucho potasio, tiene muchas vitaminas y minerales que eso beneficia a la salud nuestra. El tema de la naranja. Decimos que tiene vitamina C, entonces nos refuerza las defensas. Sí, es muy importante, nos ayuda, pero también hay que ver en qué momento lo consumimos, cuánta cantidad de naranja consumimos. Tampoco es cuestión que en un jugo de naranja consumamos tres porque evitamos y restamos las otras frutas del día. Y además tenemos que consumirlas inmediatamente porque pierde las propiedades nutritivas que tiene esa fruta. El tema de algunas otras verduras que más escuchamos a diario es la zanahoria, que es muy buena para la visión, ayuda, pero tampoco es lo mismo que el tema de banana. Tampoco es consumir todo el día zanahoria para tener una buena visión. Todo tiene que ser variado a la hora de la alimentación. Bien, el tema de otro mito que escuchamos a diario es el tema del azúcar, que decimos que el azúcar, el educante es mejor que el azúcar. También tratar de controlar la porción, moderarlo, tampoco es cuestión de comer todo el tiempo azúcar ni tampoco todo el tiempo adulcorante. Es tratar de elegir la versión más saludable y controlar la porción. Bien, otro mito para ir, bueno, resumiendo, es tratar de, bueno, es muy básico escuchar el tema del alcohol, que me fija las grasas. Como dijimos, no hay ningún tipo de alimento que nos fije las grasas. Al contrario, el alcohol tiene calorías, entonces no disuelve ningún tipo de grasa a la hora de consumirlos. Todo está en el exceso de alimentos o de bebidas. Y, bueno, uno de los mitos que quiero destacar, que, bueno, no es muy común escucharlo, que es el tema de la sal, que engorda, en realidad no engorda, lo que hace es retener líquido. Bueno, yo nombré alguno de los mitos más destacados, hay muchísimos más, pero, bueno, era para dar un pantallazo de los más típicos que yo escucho a la hora del consultorio. Lo que sí siempre quiero recalcar, que no nos dejemos llevar por opiniones, por creencias, sino siempre tratar de consultar con un profesional de la nutrición o de la salud. Muchas gracias.